saludos esto es Peterson Orton games en esta ocasión vamos a hacer un unboxing es decir un desempaquetado y también una breve crítica a mi primera silla gamer esta silla gamer es una RAID MAX DRAKON DK922 RGB o RGB luz LED reclinable elegí esta silla debido a tres factores principales en primer lugar su diseño naranja con negro me gustó y me recordó mucho el diseño de mis overlays para mis streams así como también me llamó la atracción el nombre y logo de DRAKON y pues ahí me fascinan los dragones sin olvidar que cuenta con luces RGB lo cual pocas sillas gamer cuentan con ello actualmente en segundo lugar y quizás esto fue lo que más me agradó es que su precio estaba en rebaja y costaba menos de lo que muchas otras sillas gamer de marca ofrecían incluso sin RGB para ser exacto me costó alrededor de 4.300 pesos mexicanos y como tercer factor el peso cuya capacidad máxima de carga es hasta de 150 kilogramos nada mal para aguantar puercos como yo como vemos en el vídeo nuestra silla vino correctamente sellada empaquetada enviada a través de uno de los servicios de mercado libre que es por donde yo la compré una vez desempaquetada nuestra silla se procede armarla el único manual que trae la silla es una pequeña guía en forma de dibujos en un solo papel aunque también trae herramientas necesarias para armarla como una llave de tuercas en forma de l y sus respectivas tuercas y arandelas o rondonas no hay mucho pierde si lees la guía o mejor dicho si ves la guía ya que no trae ningún texto para el ensamblado de los primeros pasos básicos sólo trae las instrucciones en texto de el ensamblado de las luces RGB y muy específicamente ahora bien los cuatro puntos negativos de esta silla que puedo constatar después de usarla por aproximadamente un mes son los siguientes en primer lugar los bordes a los lados del asiento los cuales se supondría que son para tener una mejor postura lamentablemente son incómodos e incluso pueden llegar a ser perjudiciales ya que después de varias horas terminarás con un dolor a los lados de las piernas mayor o menor grado al menos en mi caso así pasó ya que como ven soy de peso robusto e incluso muy probablemente también les pase a personas de bajo peso pero que tienen piernas largas o que son altas ya que desde mi perspectiva la silla no fue designada para personas altas y con el tiempo si padeces displasia de cadera y asimetría de piernas como yo también puede ser perjudicial en segundo lugar los colchones que dicho sea de paso uno de ellos vino con lo que parecía un manojo de pelos adentro de forma extraña en general se van aplastando a tal grado que básicamente luego son inservibles por ejemplo la almohadilla para las zonas lumbar básicamente no servirá después de un mes de uso y el cojín del asiento puede que también resulte incluso molesto en tercer lugar como mencioné anteriormente esta silla gamer sólo trae un papel guía gráfico más no un manual instructivo que dé más detalle e información del armado más esto no es impedimento alguno para su correcto armado como último punto algo realmente que me molestó a la hora del armado fue que el relleno del respaldo de la silla imposibilitaba el correcto atornillado con el asiento por lo que tuve que rajar con un cuchillo y sacar parte de ese relleno del respaldo para que pudiera embonar correctamente los tornillos fuera de esos puntos negativos es posible que esta silla resulte sumamente útil para aquellas personas que no pasen más de seis horas diarias frente al monitor pero para quienes básicamente trabajamos constante y diariamente en el computador es decir utilizamos prolongadamente la silla puede que no resulte del todo buena sin embargo hasta la fecha todavía es bastante funcional en cuanto a la mía